Música El presente ciclo ha abierto definitivamente las puertas de la tecnología y esta ha venido para quedarse. Tan contundentemente se abrió paso ante el escenario global que ninguna nación ha quedado excluida de su influencia. Nuevos horizontes, redes infinitas, cuya proliferación accional ilimitada es por ende generativa y generadora de un entramado de crecimiento exponencial. La historia de las naciones del orbe, lejos de escribir su relato individual, se expresa hoy en día mediante caracteres universalmente asequibles y reconocidos. La geopolítica ha abierto sus fronteras. Un mapa sim y líneas limítroces se dibuja y sustenta sobre las bases de la TEA global, cuya extensión en la altitud y longitud se percibe y extiende de manera virtual. Hemos pasado de ser ciudadanos de nuestros estados a ser peregrinos y navegantes en las redes informáticas. El tiempo y el tiempo de las relaciones humanas y las de trabajo se descubren en la alteración del hoy para la urgencia de llegar a la cita del mañana. La celebración del Número Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de ASILTRA, el factor humano actual imprescindible de cohesión entre la inteligencia emocional y la inteligencia artificial en las relaciones laborales, halla su trotamento en sufrir la necesidad de enfrentar la realidad expuesta y de proveer de las herramientas intelectuales, cognitivas, tecnológicas, sensoriales, a fin de que el impacto de las mutaciones inauguradas por el presente siglo no obre como amenaza y debilidades, sino que se conviertan en oportunidades y en fortalezas. Con la visión puesta en el panorama que se abre, queremos compartir con quienes se han abierto camino ante los desafíos de la vida emocional como intelectual, a fin de que mediante su experiencia testimonial pueda alentarnos e impulsarnos a salir del miedo a lo desconocido y pueda también ser útil para que podamos comprender cuán alta es la capacidad de adaptación de los seres humanos ante el desafío constante de permanecer a la altura que el cambio requiere. Épocas de renovarse, de desaprender para aprender, épocas de dar pasos, aunque tambaleantes, pero indefectiblemente tiempos de hacer camino al andar. Para concluir deseamos que la participación sea exitosa, dejando inaugurado de esta forma el noveno Congreso Nacional y Tercer Congreso Internacional de Asintra. Muchas gracias, nuevamente, bienvenidos. Invitamos a Rosa Quintana, quien será moderadora, muchas gracias, y al senador Gerardo Russo, disertante. Buenos días a todos y a todas. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Gerardo Russo, que nos va a hablar sobre calidad y salud de vida en el trabajo. En la modernización de empresas centradas en el capital humano, se enseña al área de recursos humanos cómo utilizar las herramientas que brinda la salud ocupacional. No sólo para cuidarlo y protegerlo, sino para optimizar la productividad de la empresa. El doctor Gerardo Russo es médico, especialista en la administración de la salud por la Universidad del Litoral, es médico del trabajo por la Universidad Nacional del Litoral, y es médico legista por la Universidad Nacional del Norte. Unas cuestiones prácticas antes de dar la palabra al doctor Russo. La modalidad de las preguntas que vamos a adoptar es, aquellos que quieran realizar preguntas al doctor, lo escriben en un papel, colocan su dirección de correo electrónico, y me lo entregan al finalizar la exposición. Luego lo van a encontrar al doctor en el Zoom, para que él pueda responder a sus preguntas. Bueno, doctor, les cedo la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Hoy, realmente estoy como mire, lo felicito, porque de nada es fácil realizar un congreso de esta magnitud. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y voy a contarles un poquito, serían los resultados, pero mejor dicho, el estado de avance de un proyecto que ha nacido ya hace más o menos 10 años en la Universidad Litoral, en la Escuela de Sanidad Superior de Sanidad, donde yo soy profesor, con grado de Medicina de Trabajo. Bueno, en ese momento empezamos a trabajar con algunas empresas que hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos acompañan, y hemos logrado algunos resultados muy satisfactorios. Así que la idea hoy es compartir con ustedes esto que hemos querido llamar modernización centrada en la Facultad Humana. Bueno, en principio recordamos un poquito de qué se trata esto de la modernización de empresas. La modernización de empresas es un proceso de adaptación que debe realizar toda empresa para no desaparecer. Y, ¿será mucho para no desaparecer? Entonces, se trata de una acción que antes era optativa y que ahora se ha convertido en noviatoria. Y la siguiente. Ahora, ¿para qué sirve esto? Bueno, antes, para no estar en desventaja con la competencia, que es por ahí un tema muy árbol para el empresario, para mantener y seguir manteniendo su fuente laboral. Y ahora, en realidad, es para adaptarse a los nuevos escenarios y no a discutirse. Fíjense cómo cambió absolutamente esto. Tan importante es esto que, si ustedes hacen un poquito de memoria, los dinosaurios compartían el planeta con las cucarachas y uno se pilló y el otro no. ¿Y cuál fue la causa justamente del no haberse adaptado? Las cucarachas lamentablemente se adaptaron, los dinosaurios no. La siguiente. Ahora, ¿en qué pensamos cuando hablamos de modernización de empresas? ¿Alguno? ¿Qué pensamos? Ahora, ¿en qué pensamos cuando hablamos de empresas? A ver, ¿alguien que se alinean? ¿Alguien? ¿Alguien que se alinean? Tecnología, digitalización, mejorar los procesos. La siguiente. Obviamente, hablamos de generar dentro de producción, gestión, comunicación. La siguiente. En cuanto a recursos humanos, gestión de las personas enfocadas en un proceso de cambio organizacional que permita avanzar en su garantización, facilitando el aprendizaje, la incorporación de nuevas tecnologías y procesos. Entonces, siempre que hablamos de modernización de empresas, se nos viene a la cabeza algo de estas imágenes. Las marcas de asistencia. Antes firmábamos, después firmamos a la tarjeta. Ahora ya tenemos el dedo. Tuve la oportunidad de estar en Europa, en un hospital, donde el médico tiene una tarjetita y de monitorear hasta cuando está en el baño, por ejemplo. Las cámaras que están permanentemente observando la producción como si fuese el ojo de un gran hermano. Toda la tecnología que nos acompaña a nuestras casas y en todo momento estamos pendientes del iPad, del iPhone, etc. Ahora, ¿quién pensó en el bienestar del trabajador? Siempre que hablamos de modernización de empresas, automáticamente nuestra imaginación, nuestros sentidos, se enfocan en la tecnología. Y la idea es, ¿quién pensó en el bienestar del trabajador? Casi nadie o nadie, quizás. La siguiente. Vamos a hacer un poquito de historia. Ustedes se recordarán perfectamente, lo han estudiado, esta historia del terrorismo, el forrismo, esta modernización de aquella época basada directamente en principios económicos productivos. La siguiente. Le preguntamos a Simpson, ¿alguien pensó en el bienestar del trabajador? Y obviamente que no. La siguiente. Tajichi O'Hono, de Toyota, después de su modernización de la posguerra, más o menos, podemos decir, que ha pensado algo que implementó una nueva cultura en el tema de relaciones laborales, un nuevo sistema de trabajo que usted, por su especialidad, la conocera muchísimo, pero de alguna manera no hubo un seguimiento, como podíamos decir, que tampoco pensó absolutamente en el bienestar del trabajador. Siguiente. Bueno, seguimos con los tiempos. Robertson, con el tema de la holocracia, donde cada persona es responsable de sus tareas, sus operaciones, pero seguimos, digamos, como que tenemos esta, adeudada, esta materia pendiente, de pensar en el bienestar del trabajador. Bueno, estas chicas que son Cali, Rudy Thompson, de la empresa EBAI, que ellos implementaron el tema del trabajo orientado en resultados. Me importa el horario, me importan muchas cosas, digamos, del cotidiano, día del trabajo, pero sí, importante, la productividad que tiene. Tampoco podemos decir que en su enfoque estuvo centrado en el bienestar del trabajador. Siguiente. La siguiente. Bueno, la modernización, entonces, destacamos, como para ir resumiendo, cinco elementos. La tecnología, la gestión, la innovación, la estrategia y, obviamente, los resultados. La única forma de lograr los cambios que propone la modernización es a través de las personas. Sin embargo, nadie se ocupa de ellas. Únicos recursos vivos y eficaces, capaces de llevar al éxito organizacional y enfrentar los desafíos que hoy nos enfrentamos con la emergencia de la tecnología. Este fue, digamos, la base, la pregunta, por decirlo, de nuestra investigación, con la cual hemos empezado a trabajar sobre este tema que es centrar todas las acciones en el capital humano. La siguiente. La modernización de empresas centrales en el capital humano consiste en lograr un proceso de cambio hacia la mejora continua que centra sus acciones en el bienestar del trabajador para obtener resultados que beneficien a todos. Vemos, en muchas empresas, por ejemplo, ya que estamos en esta casa que nos recibe de ciencias agrarias, vemos en empresas que si se cambió la cinta a la camioneta, si hizo la rotación de ruedas y de que maneja, la verdad que nadie se acuerda. Nos podemos seguir teniendo casos en que nos enteramos que el paciente, el empleado, el trabajador, se entera que era diabético o hipertenso el día que se imparsa, pero todo el enfoque estuvo en si se cambió la cinta a la camioneta. La siguiente. La hipótesis que utilizamos fue buscar el bienestar del trabajador y los resultados se darán por añadidura. Este fue nuestro, el motivo, digamos, de nuestra hipótesis que en el transcurso del tiempo tratamos de ir trabajando con las empresas que atendemos, las cuales muchas se prestaron, casi la mayoría, y hemos generado muchísimos cambios muy interesantes. En algunas los resultados fueron extraordinarios, en otras hubo cambios, pero la verdad es que no se pudo avanzar mucho. Con eso es que decía hoy que más que explicar los resultados, es todo un estado de avance que me cuesta mucho poder resumirlo, digamos, para que entiendan bien el objeto. Lo importante es tener en cuenta que la modernización de empresas no debe enfocarse solamente en la utilización de tecnologías y herramientas de gestión que no contemple el bienestar del trabajador. Hay el gobierno actual determinó cinco ejes de la modernización del Estado. El eje número dos, si pueden tenerlo consultando, el eje número dos hace enfoque en recursos humanos. Y el recurso humano siempre está hablando de la capacitación del uso de la tecnología. Y como que queda nuevamente esta materia pendiente, debe centrarse en el bienestar del trabajador. Bueno, un poquito para que sepan, la Organización Mundial de la Salud nos comenta que el bienestar general es un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort, que de forma separada o conjunta considera como positivo y adecuado aspectos tales como la salud, el bienestar psicológico, el éxito social-económico, el éxito profesional, etc. El bienestar del trabajador, sin embargo, es un estado de satisfacción personal, de control y de confort, que se logra a través de la interacción entre la tarea que realiza, las capacidades previas y las adquiridas, y por supuesto, los resultados obtenidos. Distinto es el bienestar en el trabajo, que es la sensación agradable de pertenecer a un equipo que funciona en armonía, donde se puedan compartir tareas y nutrir buenos objetivos grupales y personales. Hemos comprobado absolutamente, aplicando este tema de estar centrado en el capital humano, de que las personas son más eficientes cuando trabajan en lo que les gusta, se sienten parte de un equipo, tienen sentido de pertenencia, realizan las tareas. ¿Qué pasa con esto? Ustedes me dirán, odio esto realmente es así. Sí, sí, pero cuando nos centramos en el capital humano, si hay una persona que está con un síndrome extensivo, si hay un trabajador que está pasándole mal, nosotros lo que hacemos es buscar esto. ¿Está trabajando lo que realmente les gusta? Ahí viene la parte del apóstol psicológico. ¿Se sienten parte del equipo o están siendo destruidos por alguna razón? ¿Tienen sentido de pertenencia a la empresa? ¿Realizan tareas conforme a sus capacidades? Todo esto, si nosotros no lo tenemos presente, se nos refleja después en la presentación del certificado médico. Y es ahí donde nosotros empezamos a detectar esta situación, podríamos decir, de malestar. Bueno, la modernización de empresas cuenta con los siguientes elementos, podríamos decir, son como dos grandes columnas. Dos grandes columnas. La primera columna es la parte técnica, que corresponde al área propia del área de recursos humanos. Esto es donde voy a hablar, ustedes son los que saben. Y la otra pata, que sí les voy a comentar, es la parte interdisciplinaria. Entonces, una columna es técnica y otra columna es interdisciplinaria. Dentro de los interdisciplinarios, podríamos hablar de dos líneas. La primera línea, que está llevada por la salud educacional, y la segunda línea, que van a los profesionales en auxilio de las necesidades que tienen los de recursos humanos. De nuestra primera línea, hay cinco aspectos, que son la psicología laboral, la medicina al trabajo, la higiene y seguridad, la asistencia social, y la antropología laboral. Con esto, digamos, se hace el centro en el objetivo, que es el cuidado del trabajador en procura de su bienestar. Es fundamental, por lo tanto, que los profesionales de recursos humanos conozcan y sepan utilizar estas herramientas que se les brindan desde el punto interdisciplinario. Otra cosa que es fundamental es algo con lo que nos encontramos, que la verdad es que nadie sabía trabajar en formas interdisciplinarias. Siempre se hacían reuniones, se compartían opiniones, experiencias, pero finalmente se terminaba haciendo lo que por ahí uno pensaba más que el otro. O sea, no se construía ese nuevo saber desde el punto de vista interdisciplinario. Ahora, ¿por qué es importante la salud ocupacional en todo esto? La respuesta es porque existen nuevos riesgos y enfermedades. Esto es fundamental. Existen nuevos riesgos y enfermedades. Así como existe el iPhone 11 que se inauguró ahora y viene el iPad no sé cuánto, bueno, así también desde el punto de vista del monitoreo de la salud en las empresas, estamos viendo que existen nuevos riesgos, el punto 2, el punto 5, el punto 11, digamos. Así que tenemos que enfrentar ahora los riesgos psicosociales, la violencia laboral, el diagnosticamiento laboral, el acoso laboral, la violencia del género que empieza, digamos, a aumentar la conflictividad en las relaciones. Aparecen también otras enfermedades nuevas, como ser, por ejemplo, el Bernabu, que es el síndrome que ha quemado en el trabajo, el Karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo. Y aunque ustedes crean que en la provincia de Corrientes nadie va a morir de Karoshi, ya tenemos un caso. El primer caso de Karoshi fue en un ingeniero de Toyota que trabajaba a deshoras y la hija que apuntó un muerto en el escritorio. En la ciudad, en la provincia de Corrientes ya tenemos nuestro primer caso de Karoshi. El tecnoestrés, que es este estrés provocado por las tecnologías, donde muchas veces son las 12 de la noche y uno se acuerda, ¡Uy, no le olvides de pasar algo para la reunión de mañana! Y se levanta a dos y media y está mandando el mensajito o el WhatsApp de lo que se olvidó, digamos. Esto nos genera un tecnoestrés que tiene toda una estrategia y un tratado. El work colic, que sería la adicción al trabajo, dentro de los que, bueno, yo soy el primero que tiene que levantar la mano en esta patología. El trastorno por estrés postraumático, que es otro problema con el cual tenemos que enfrentarlo. ¿Qué es lo importante de esto? Que no se las puede prevenir comprando cascos o guantes o dando simplemente capacitaciones. requiere de un trabajo interdisciplinario muy, pero muy intenso. Requiere de el trabajo en equipo, en forma mancomunada, para poder solucionar estas situaciones. Imagínense, ha pasado, por ejemplo, que uno ingresa a un local comercial, es mirado por la secretaria, buen día, buen día, buen día, ¿no me va a atender? ¿Qué será? Entonces, estas cuestiones reflejan muchas veces un problema interno que está teniendo el trabajador que no fue atendido. Nos ha pasado, en una empresa, de un señor que faltaba, todos los fines de semana, todos los días sándwiches faltaban. Cuando nosotros nos hacemos cargo de la empresa, empezamos a hacer la investigación, de acuerdo a un protocolo de investigación con el que trabajamos, y lo que nos confiesa este trabajador fue obviamente esta docencia, se trataban de justificarme, y entonces, se quitó a un médico. Cuando hablamos con el trabajador, nos dice, Doctor, mi hijo se recibió, y pedí permiso para ir a la entrega del título, porque a nosotros nos costó mucho sacrificio pagarle su carrera, y cuando pedí permiso, me lo negaron. Así que, bueno, yo ahora, cada vez que la empresa, cuando más me necesita, se le presento certificado médico, y no me interesa el descuento. Fíjense como acá, hay una cuestión de riesgo psicosocial, que me está impactando, en la conducta de ese empleado. Siguiente. Otro punto importante, es que, estas nuevas patologías, no están contempladas, en las leyes laborales. Entonces, no tenemos, las herramientas legales, como para poder afrontarlas. Nos quedamos, o con el 208, de la ley de otro trabajo, o nos vamos, a la ley de riesgo de trabajo, y en ninguno de los dos lugares, tenemos herramientas, como para afrontar, no digo para afrontarlas. Y otro punto, que le encanta a los empresarios, es que, son las causas, de dos tercios, de los juicios laborales. Dos tercios, de los juicios laborales, vienen por, afecciones inculpables. Solamente un tercio, es por accidente de trabajo. Por eso, la importancia, de hacer enfoque, en esto, que es decir, a la salud ocupacional. Bueno, este, nosotros le llamamos, el prisma, que, es lo que, detectamos, o sea, este prisma, construido, de atrás, hacia adelante, como el árbol de causas, es mucho más grande, mucho más completo, pero, a la hora del tiempo, le traje solamente un resumen. Nosotros teníamos, ausentimos la obra al auto, enfermedades, accidentes de trabajo, incapacidad de jubilación anticipada, mala atención a los clientes, riconformidad del empleado, conflictos políticos, donde, por supuesto, aparecía el gremio, a hacer, agitar, digamos, de las modalidades, del trabajo que ellos tienen, y, detectamos que, el cuidado, estaba denegado, o bien, no formaba parte importante, no se hacía foco, en el capital humano. ¿Qué hicimos? Invertimos esto, o sea, pusimos el cuidado, como prioridad, al poner el cuidado, como prioridad, el resultado, fue totalmente distinto. En algunos, en algunas empresas, espectacular, en otras empresas, más lento, y en algunas, estamos remando todavía, porque hay que cambiar la mentalidad, de ciertos dirigentes. Cuando le damos, el cuidado como prioridad, realza el bienestar físico y mental, ya te atienden con una sonrisa, ya, este, tienen un canal de solución del conflicto, en el caso de que uno le dejó, y vamos a recibir el título, como le decía, que genera satisfacción, disminuye los accidentes de trabajo, reduce las incapacidades, impacta positivamente en la familia, mejora la atención al cliente, se evita la mentira, y el ausentismo oculto, y por supuesto, se reducen los conflictos políticos. Indirectamente, obtenemos, que hay un aumento de la productividad, insisto, esto no es la panacea, no es la solución a todo, pero hemos tenido excelentes resultados, y vamos por más, digamos, tratando de ver, si se puede seguir cambiando, algunas mentalidades. Un poquito como para, ir cerrando, les cuento, la salud ocupacional, es una actividad multidisciplinaria, eso es fundamental, ya, no hay un solo saber, tenemos que compartir, con todas las demás especialidades. Lo importante es que, esto procura generar, y promover trabajo seguro, y sano, así como buenos ambientes, entonces aquí, la salud ocupacional, impacta en todo, en todo, el ambiente de trabajo. Busca limitar a los trabajadores, para que lleguen vidas sociales, económicamente productivas, y contribuyen, efectivamente, al desarrollo sostenible. La salud ocupacional, permite, el enriquecimiento humano, y profesional en el trabajo. Y una cosa, que es importante aclarar, esto, no tiene nada que ver, con el conocido, y famoso, control de ausentismo. Hay empresas, que nos citan a un alumno, para aprovecharnos, como trabajamos, y me dicen, miren, yo lo llamo, porque necesito, que me hagan control de ausentismo. Entonces nosotros, le decimos, nosotros no hacemos, control de ausentismo. ¿Cómo? Se quedan perdidos, un poquito, porque, quedó el viejo concepto, de control de ausentismo. El control de ausentismo, parte, de la premisa, de que el empleado, miente, o el trabajador, miente, hasta que va, el médico, y golpea la puerta, y dice, agracio, 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 agracio. Sin embargo, lo que nosotros hacemos, se llama, control de salud, que es algo, totalmente distinto, a lo que es, control de ausentismo. En ese control de salud, para que sepan, cómo funciona, tiene un empleado, con un certificado médico, donde dice, dos días, por dos. La semana, dos días, por dos. Entonces, uno le dice, te pidió una placa, tu médico, te pidió una placa, no, mi obra social, está suspendida, no pagaron, bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos a la placa, no nos interesa, ni de dónde salga, si te hace la placa. Y ahí, encontramos, una tuerca, por otro. Por eso le decía hoy, no puede ser, que un, un trabajador, se entere, que era diabético, hipertenso, el día que se infartó. Y si no, ¿para qué tiene el servicio médico? Esa es la relación, entonces, y eso es, más o menos, la idea, de lo que significa, modernización, centrada, en el capital humano. Tenemos, mire el ejemplo, un caso, que nos llaman, una empresa, que nos había contratado, hacía poquito, un día, nos avisan, doctor, que ha volvido a faltar, la otra de fulanita, a la que ha podado, la lunática. ¿Y por qué la lunática? Porque falta, todos los lunes. Se dio cuenta, que estaba en el desierto. Bueno, una chica, la que ha podado, la lunática. Entonces, ¿por qué la lunática? Porque falta, todos los lunes. Fuimos a la casa, la primera entrevista, me presento, y le digo, mire, yo quiero, luego, con una finalidad científica, quiero que me cuente, ¿qué es este virus, o esta bacteria, que se activa, todos los lunes? Y la señora me dice, ¿qué le pasa? Es que yo tengo dos hijos, discapacitados. Mi marido, me dejó, y tengo una chica, una ayudante, que vive en San Luis del Palmar, acá a 100 kilómetros. Si ella pierde el colectivo, los fines de semana, se va a su casa, si ella pierde el colectivo, llega tarde, yo no tengo que dejar a mis hijos. Entonces, eso que se, digamos, ella lo cubría con un certificado médico, bastó que tener una reunión, hablar con el área de recursos humanos, y buscarle una salida, para que esta persona, que de alguna manera, deje de tener estos problemas. Tuvimos otro caso, de una chica, una señora, que no había forma de, siempre le iba a tardar, o sea, tardar, o sea, tardar, todo el mundo de acá, por movimiento, de esta cuestión, hasta inclusive, ya estaba en la mira, como para despedirla, fuimos a tener una entrevista con ella, y nos dice, que ella tenía artritis reumatoideal, entonces, cuando se levantase, le costaba mucho, y más en invierno, porque las articulaciones necesitan un tiempo para recuperarse. ¿Qué hicimos? Le cambiamos, le hicimos una adecuación de turno, y se terminaron los problemas de ese tipo de obsesión. Así, millones de ejemplos para contarles, pero sí quiero que te quede claro que, salud ocupacional, no tiene nada que ver con control de los centímetros. ¿Vale? Sí, 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 sí. Bueno, finalmente, les cuento que, una fuerza de trabajo saludable, es uno de los bienes más preciados, con que cuenta cualquier país o comunidad. No solo contribuye a la productividad y riqueza del país, sino a la motivación, satisfacción, y capitalidad de vida de la población. De esto se trata el enfoque en el capital humano. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, sin duda, es un tema muy, muy importante, dado que el trabajo multidisciplinar es importantísimo, en las empresas, con las profesionales, y los nuevos emergentes que van surgiendo, de acuerdo a las bienes que llevamos. Muchísimas gracias, doctor. Un aplauso para el buen profesor.